Loco, ¿no estás loco? Seguro que sí Diciéndome de esta manera es mucho mejor Lo que quiero yo, oiga mi amistad La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón La rumba que le he gozado con el guaguacón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!